Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más de Maliopony, La Magia en la Amistad y bueno, este video review al igual que la figura de Rarity que también es de 6 pulgadas también es un video review especial por la nueva película de Maliopony que se va a estrenar en septiembre de este año y que además será el comienzo de la nueva G5 y bueno, ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar también le reitero que también es de 6 pulgadas y también estuve anhelando conseguirla al igual que Rarity que ya la he revisado y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Fluttershy versión 6 pulgadas de Maliopony Friendship is Magic bueno, acá pueden ver a esta figura que como yo ya les dije, esta es Fluttershy y bueno, como todos sabemos Fluttershy es la representante del elemento de la bondad, de la amabilidad y además es una fanática de los animales y de la naturaleza precisamente y bueno, como todos sabemos es el amor platónico precisamente del dragón con forma de caballo Discord que primero era un villano pero después con el transcurso de la serie se convirtió en la amiga y además en la esposa de Fluttershy hasta el último capítulo que fue precisamente el último problema de la temporada final de hace casi dos años bueno, acá pueden verla, podemos ver que el color de su piel es el color amarillo al igual que en la serie bueno, podemos ver que están simuladas sus alas podemos ver que están simuladas también sus orejas de pony bueno, sus ojos son de color celeste están simuladas también las pestañas podemos ver que está simulada también la boca, la nariz podemos ver ahí que bueno, como yo ya les dije, sus ojos son de color celeste o azul verdoso por si es silo, en realidad son verde claro bueno, podemos ver que su melena, su melena, su cabello de color rosa al igual que su cola y podemos ver que su cutie mark podemos ver que su cutie mark es un trío de mariposas como ustedes pueden apreciar muy, muy bonita esta figura y bueno, ahora vamos a hacer unos comparativos con otras figuras de Fluttershy que tengo por ahí bueno, acá tenemos, acá la tenemos con mi versión de Equestrackers Mini acá está mi versión de, bueno acá la tengo con mi versión en carruaje y mi versión de Amigas Pony no, mi versión de Main Pony quiero decir y bueno bueno, podemos ver que estas se ven más pequeñas que esta bueno, si esta estuviera si esta la bajamos del carruaje esta se ve más pequeña que esta y esta está casi a la altura de esta como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, ahora las vamos a apartar y las vamos a dejar en sus respectivos lugares y ahora vamos a hacerle un comparativo con una figura de igual tamaño bueno, en este caso la princesa Toilet Sparkle de, también en versión de 6 pulgadas y bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia entre estas, entre estas dos muñecas como ustedes pueden apreciar son casi, bueno, son del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno la hacemos a un lado y la ponemos en su respectivo lugar y bueno, para recomendarla se la recomiendo 100% a todos los Bronies y Pegasister a los fanáticos de otras generaciones de Maliu Pony también se lo recomiendo al igual que también a los fanáticos de Questragers y de Pony Life y bueno, y a los fanáticos de la Magia y la Amistad por supuesto, también se lo recomiendo 100% bueno, esta figura la compré acá en mi barrio junto con la de Rarity también en versión de 6 pulgadas y además, y además les vuelvo a reiterar que yo ya estoy yo ya estoy pensando en comprarme mis primeras figuras de Pony Life no sé cuándo podría ser pero en algún momento estoy anhelando conseguirlas y bueno y ahora y con esto cierro este video review espero que les haya gustado por favor al ver este video deben comentar dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir todos mis propios video reviews y con esto cierro este video soy TF Coyote F1 nos vemos adiós camifuera chao chao chao